MAMÁ, PROMÉTEME QUE TE VAS A COMPORTAR, PORQUE NO QUIERO OTRA ESCENTA. NO PROMETO COMPORTARME. NUNCA ME VOY A COMPORTAR. HOLA, ¿CÓMO ESTÁS? Hola, chicas. Bienvenidas a Clifield. ¿Quién es cita con nosotros hoy? ¿Cómo te llamas? Camilly. ¡Volvimos! No empieces. Tú no empieces. ¿Emocionada? Sí, mucho. Estoy aquí para probarme mi vestido y por fin se siente real, porque este ya es mi vestido. ¿Cuál vestido? El vestido blanco. Bien. ¿No va a haber una sorpresa estando allá con un vestido negro? No, mamá, ya lo decidimos. Vestido negro no. ¡Ay, no es cierto! ¿Qué estoy viendo? Camila, ¿qué es eso? Es mi vestido de novia mujer. No, ese no es el vestido. No lo es. Si podemos encontrar un vestido blanco que le dé la misma sensación que el vestido negro, creo que lograremos algo. ¡Qué bueno que no es un vestido negro! Se requirió mucho para que el vestido final me llevara al lado tierno. Con este quiero llorar. Lo que este vestido hace es decirme que no siempre tengo que tener un exterior duro, no siempre tengo que usar negro. Cami, ¿le dices que sí al vestido? Le digo, ¡claro que sí al vestido! Mamá se la pasó increíble. Ama a Randy. Y le dice a toda la gente, en cualquier lugar al que va, ¿sabes que conocí a Randy? Conocí a Randy. Randy es mi amigo. Mira mi foto con Randy. Es mi mejor amigo. Y digo, está imitándome como si yo no hablara bien español, ¿no? Porque así como hablaste, es feo. Porque hablas perfecto español. Sí lo hablo. Sí lo habla. Hola, Cami. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Soy Matt. ¿Cómo están? Mi mamá. Hola, encantado. Soy Matt. Síganme, señorita. Muy bien. ¿Estás emocionada? Ya quiero verlo. Aquí está. ¡Qué linda! ¡Es tan lindo! ¡Vestido blanco! Gracias, hija. Es hermoso. ¡Qué alivio! Ay, no puede ser. ¡Míralo! Camila. Me estoy poniendo como... Es tu vestido. Así es, ¿cómo lo recuerdas? Se ve aún mejor, porque todos los lados están cubiertos. Mira, así te lo arreglaron, Camila. No puedes esperar para ponérmelo. ¡Qué lindo! Así es. Vamos a probarlo para ver, ¿está bien? De acuerdo, Matthew. Es un vestido blanco. Es un vestido blanco. No tiene sorpresas adentro. No hay sorpresas. ¿Solo blanco? Solo blanco. Muy bien, estoy feliz. Perfecto, allá vamos. Pues que se lo ponga. Brent es mi prometido. Él es completamente opuesto a mí. Es un chico muy tradicional, no tiene tatuajes. Es alguien muy lindo. Creo que Brent va a estar muy contento de que no sea un vestido negro, a pesar de que dijo lo que tú quieras. Sé que en el fondo, él seguro quiere que use un vestido blanco y voy a dárselo porque lo amo y porque amo el vestido también. ¡Ay, qué bien! No puede ser, es precioso. Camila, te traje una corona. Tienes que ponerte esta corona. ¿Por qué no abres esa cortina? Mami, porque tienes que esperar. Para siempre. Oh, hija, ya quiero verlo. ¡Ay, qué bien! No puedo decirles lo feliz que estoy de que mi bebé se vaya a casar con el vestido de mis sueños. Es que, imaginen este vestido negro. No puedo hablar fuerte porque mi mamá está loca. ¿Necesitas tardar tanto? Sí, mamá. Muy bien, ya está. Aquí está. ¡Qué hermosa Camila! La chica más bonita que he visto con un vestido blanco. Es color hueso. Color hueso, al menos no es negro. Estoy muy feliz. Muy feliz, precioso, mami. Se ve muy bonita. Estoy muy, muy feliz. Muy feliz. No puede ser. No puedo creerlo. Mi bebé se va a casar. No puedo decir cuán feliz estoy. Tenía mucho, mucho miedo. Está muy feliz. Van a quitarle la... Van a recortarlo de enfrente. Vamos a hacerlo más corto. Vamos a dejar la cola. Y dejaremos el largo de atrás. Solo vamos a acomodarla y así podrá bailar. ¿De qué hablan? Va a haber un segundo vestido, así que... ¿Segundo vestido? Sí, porque pienso en el vestido negro. No te enojes. Allí vamos otra vez. Amo el vestido blanco, no se confundan. Pero el vestido negro era algo muy diferente. Y las amigas a las que les mostré las fotos me dijeron, dinos que compraste el vestido negro. ¿Qué harás con el vestido negro, Camila? ¿Usarlo? ¿Cuándo? Mamá. No, ¿cuándo? En la boda. Bueno, tengo que buscar a Randy ya. Está arriba. Voy por él. Él te ignorará. Nadie me va a ignorar. Lo que hizo fue mencionar el vestido negro. Y aquí estamos, Tercera Guerra Mundial. Ay, esta niña me está volviendo loca. Disculpe, ¿dónde puedo encontrar a Randy? Randy, perdón por interrumpirte. Hola, ¿cómo estás? Pero necesito tu ayuda con mucha urgencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Camila se probará el vestido negro otra vez. Tienes que ayudarme porque quiere los dos vestidos. Aguarde, aguarde. ¿Puede despedirse de mi novia primero? Claro, claro, claro. Perdón, perdón. Perdón, perdón por interrumpir. Bien. Fue un placer conocerte. No puedo más. ¿Qué quiere cambiar de vestido? Randy, te lo dije. Pero ella tiene uno. Ella es un problema. Pensé que estaba superado. No. Ahora quiere comprar los dos. Ay, no. No quiero que compre el vestido negro, ¿no? No, no puede ser. Porque tuve que venir desde Miami para hacer esto. Está bien. No puede ser. Por cierto, es un gusto verte. Igualmente. Te quiero mucho. Bueno, solucionaremos esto. Calma. Solo vine por ti, no por el vestido. De acuerdo. Debí quedarme en cama hoy. Randy, ¿cómo puedes decir esto? Tu mejor amiga está aquí. Bueno, Camila, acabo de traer a mi mejor amigo, Randy, mi socio. Pensé que te habían sacado. Hola, no puedo creerlo. Llamo un abrazo, no puedo moverme. Qué gusto verte. No puedo creerlo, te ves hermosa. ¿Te encanta? Me gusta más que la primera vez. ¿En serio? Sí. Es por los lados. ¿Recuerdas la abertura? Sí, lo recuerdo. Te ves maravillosa. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata eso del vestido negro? Pensé que lo habíamos superado. Bueno, ¿quieres que sea honesta contigo? Sí. Solo quería que mi mamá sudara una vez más. ¿Qué? ¿Pero por qué torturas a esta maravillosa mujer? Igual que la vez pasada. ¿Cuántas horas estuviste en trabajo de parto con ella? ¿Muchas? Muchas. Mamá, tenía que hacerte sudar un poco. ¿Por qué? Porque tu próximo ataque será cuando yo tenga hijos. ¿Y luego? Luego, no sé qué va a pasar. Oren por nosotras, oren por ella. ¿Hay un velo aquí? Sí. Hay que ponerte el velo. Da la vuelta y mírate en el espejo. Ahí está. Ya vi. Mira eso. Es precioso. Te ves fabulosa. Mira, este velo es perfecto. Camila, ponte la corona. Ay, esto es... Ay, no puede ser. La corona, nena. ¿Qué piensas de esto? Que es digna de una reina. Te lo juro. ¿La consiguieron aquí? Sí, la vimos por allá. Bien. Ella es mi pequeño ángel y demonio. Saqué la parte demoníaca de ti. De tu padre. Ay, Randy, se ve muy bonita. ¿Qué te parece, mami? No lo puedo creer. Te ves hermosa. Es precioso. En serio, sí. Gracias. Mamá está feliz. Cami se va a casar con ese vestido. Es un final feliz. Es todo lo que quiero. Qué gusto verte. Me alegra mucho que... No, es un vestido negro. Ay, no, 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 Randy. Ni siquiera lo menciones. Después de hoy, me preparo para uno de los días más grandes de mi vida. Me voy a casar con mi mejor amigo y... Ni siquiera puedo explicar cómo me siento porque... Podría llorar y no quiero llorar en televisión. Hola, quiero morir. Ay, te amo. Aunque estés muy lógicamente. Jamás sabrá cuánto. Eres mi todo y te quiero mucho. Jamás sabrá cuánto la quiero. Camila ama la paciencia de Brent y su amor incondicional. Brent ama la honestidad brutal de Camila. Y como siempre, hace la vida más emocionante. Ahora les pediré que intercambien votos matrimoniales y los anillos. Yo, Camila, te acepto a ti, Brent, como mi esposo. Yo, Brent, te acepto a ti, Camila, como mi esposa. Brent, ya puedes besar a la novia. Te amo. Y yo a ti. ¡Lo logramos! Hola a todos. Te amo. Te amo. I te amo. scheint un poco. Pero ai te muet angust Rita le das.